Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 26 de junio. Salmos capítulo 85. Salmos capítulo 85. ¿Vas a estar enojado con nosotros para siempre? ¿Vas a seguir eternamente airado? ¿No volverás a darnos nueva vida para que tu pueblo se alegre en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. Salmos capítulo 86. Atiéndeme, Señor, respóndeme, pues pobre soy y estoy necesitado. Presérvame la vida, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios y en ti confío. Salva a tu siervo. Compadécete, Señor, de mí, porque a ti clamo todo el día. Reconforta el espíritu de tu siervo, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses, otro como tú. No hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado, vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Instruyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor, mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Porque grande es tu amor por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. Gente altanera me ataca, oh Dios. Una banda de asesinos procura matarme. Son gente que no te toma en cuenta. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo. Lento para la ira y grande en amor y verdad. Vuélvete hacia mí y tenme compasión. Concédele tu fuerza a este siervo tuyo. Salva a tu hijo fiel. Dame una muestra de tu amor, para que mis enemigos la vean y se avergüencen. Porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Salmos, capítulo 87 Los cimientos de la ciudad de Dios están en el santo monte. El Señor ama las entradas de Sion, más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre los que me reconocen, puedo contar a Rahab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro, lo mismo que a Cus. De Sion se dirá, en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo lo ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos. Este nació en Sion. Y mientras cantan y bailan, dicen, En ti se hallan todos mis orígenes. El Altísimo mismo lo ha establecido. Gracias.